Bueno, nos vamos a ir a otro tema, un tema que es más que interesante, está en línea de Bernardo Auri. Vamos a hablar de algo que la semana pasada nosotros poníamos en atención de ustedes, que es un impacto importante. Según un informe de la NASA, el mundo es más verde que hace 20 años. La vegetación en la Tierra aumentó un 5% en las últimas dos décadas, equivalente a la superficie que ocupa el Amazonas. China e India son los principales responsables de la tendencia. Argentina y Brasil, dice el informe, se encuentran entre los países que menos aportan. Pero acá el gran tema es que Argentina tiene el potencial para aportar y aportar de manera importante. Bernardo, buen día, ¿cómo le va? Buenos días, José Luis, ¿cómo le va? Un gusto hablar con usted. Bueno, bien y gracias. Cuéntenos un poquito qué puede hacer Argentina en materia de deforestación. Yo planteaba el otro día ante la audiencia, comentando esta información que provenía de los estudios de la NASA, que en la década del 90 hubo alguna intención de avanzar fuertemente con programas de deforestación, pero la verdad que, por lo menos en mi lectura, quedaron mucho más en campañas en donde ponía la cara algún político con la onda ecológica que en acciones de carácter concreto, ¿no? Sí, sí, así es. Si me permite, José Luis, me gustaría hacer algún comentario respecto al artículo. La verdad que me resultó algo confuso. Si bien dice que la superficie ha aumentado un 5% en los últimos 20 años, después habla que esto está también vinculado a ciertas prácticas agrícolas. Y en definitiva, la cuenta que hay que hacer o la conclusión a la que hay que llegar es si estamos fijando con la cubierta verde más dióxido de carbón, o sea, gases de efecto invernadero de lo que estamos emitiendo. ¿Qué tiene que ver con esto? Que si esa cubierta verde automáticamente va a una producción de leña que se combustiona al poco tiempo de haberla extraído, la cuenta termina dando de nuevo negativa, ¿no es cierto? Claro. Yo diría que la conclusión que deberíamos sacar, más allá del título, la conclusión o el dato fino que deberíamos leer, debería ser si estamos ayudando a mitigar el cambio climático o estamos haciendo lo contrario. Y el resumen es, en tanto y en cuanto no mitiguemos el consumo de combustibles fósiles, esa cuenta va a ser generando negativa o va a ser diciendo perjudicial para el cambio climático. En cuanto a la segunda consulta que me hacía, sí creo que Argentina tiene muchísimas oportunidades, hace tiempo que, ni a décadas que se viene hablando del potencial, y ahí tenemos que separar dos casos, por un lado el de los bosques nativos y por otro lado el de los bosques cultivados. Argentina tiene más o menos 30 millones de hectáreas de bosques nativos y 200.000 hectáreas de bosques cultivados. Los bosques nativos vienen en franca decadencia desde el principio del 1900 y lo que tenemos es una ley de bosques nativos, en realidad es una ley de presupuestos mínimos que fomenta el mantenimiento, cuidado, la preservación del bosque nativo, que podría haber cambiado esa realidad. La ley está vigente desde el año 2007, está vigente a partir del año 2009. Cada provincia tiene que hacer su ordenamiento, en función de eso promocionar su cuidado. Si a los hechos nos remitimos, el resultado no ha sido todavía demasiado promisorio, podemos debatir un rato el porqué, pero bueno, en definitiva no ha sido positivo. Y por otro lado tenemos los bosques cultivados. Argentina tuvo un periodo muy fuerte, vivía toda la década del 80 y más que nada del 90, de plantaciones de bosques cultivados, también favorecidos por una ley, en su momento era la 25-080, que fue prorrogada dos veces por periodos consecutivos de 10 años. El año pasado se prorrogó por tercera vez, de nuevo por 10 años, esa ley promociona la implantación de bosques de bosques cultivados. Sin embargo, el crecimiento de la masa forestal fue muy fuerte hasta el fin de los 90, y luego de eso quedó estancado en 1.200.000 hectáreas aproximadamente. A ver, en línea general eso es mucho lo que hay por hacer, está esto absolutamente claro, porque además la diversidad climática de Argentina claramente lo permite. En términos de inversión, digamos, mirándolo ya esto como una decisión que tiene impacto en la cuestión ecológica, pero fundamentalmente pensada como una cuestión de negocio, ¿hay mucho por desarrollar todavía? Sí, muchísimo, muchísimo. Como decía anteriormente, el potencial es enorme, enorme, si uno se pone a pensar en el valor de la tierra, en la disponibilidad, en la calidad de sitio que tiene Argentina, o sea, tiene grandes, grandes ventajas competitivas con países de la región, ni hablar con lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos. Y ahí qué nos falta, digo, tenemos una ley de promoción, está todo muy bien, quizás algo más de, digamos, los tiempos forestales son bien largos, uno tiene que pensar 10, 20 o 30 años hacia adelante, con lo cual la seguridad jurídica que pueda llegar a tener es clave, es clave, digo, más allá de los aspectos culturales de la economía, uno puede sobrellevar alguna que otra tormenta, pero si no tiene seguridad jurídica, esas inversiones no van a llegar porque necesariamente debe pensar en plazos muy largos, entonces si las velas de juego cambian cada 2, 3 o 4 años, es muy difícil que esas inversiones se concreten, y creo que es un tema bien importante. Entre las últimas inversiones forestales importantes estamos hablando de plantas de cebulosa, y además son de los 80, digamos, hace rato que no se vienen dando, y no se vienen dando en Argentina porque sí se dirán en Uruguay, sí se dirán en Brasil, en Chile, en Paraguay, es decir que algún deber nos falta hacer, no es casualidad, ¿no es cierto? No, sí, claro, ahora cuando hablamos de seguridad jurídica, ¿qué hablamos? ¿de la estabilidad del tipo de cambio, de la estabilidad de las reglas de juego de la ley, ¿cuál es el marco? No, más que nada el formato legal diría yo, este es un país en el cual de pronto, si una empresa extranjera quiere liquidar divisas, alguien le dice que no puede, si una empresa quiere comprar tierras, en un momento le dicen que sí, ahora le dicen que no, esos aspectos jurídicos son los que finalmente terminan inclinando la balanza para que las inversiones fuertes, digamos, los que juegan en primera, decidan invertir en un país vecino y no en el nuestro, más allá de las cuestiones culturales, por eso el tipo de cambio puede cambiar hoy, y mañana puede ser más favorable hoy, mañana puede ser menos favorable, en definitiva, las inversiones forestales, insisto, piensan en el largo plazo, ahora, si hoy alguien es dueño de la tierra y mañana no puede serlo, eso es realmente complejo. Bien, le pregunto por un tema funcional, que si bien en general no es muy tratado, yo lo sigo porque la verdad que son cosas que me apasionan, el tema del desarrollo de los bitrenes tiene mucho que ver con el tema de darle rentabilidad a la transportación del producto que surge de la explotación de la madera, ¿no? Sí, sí, exactamente, un aspecto también importante por el cual quizás no somos el país más elegido para las inversiones forestales, al menos, trato de mantenerme en el marco de lo que más o menos puedo conocer, es que cuando uno compara los costos en Argentina, siempre nos terminan dando más altos que en otras áreas en las cuales se pueden hacer las mismas inversiones, el tren está bien desarrollado, se usa en Brasil, se usa en Uruguay, se usa en Australia, en Sudáfrica, en muchos lugares del mundo, y puede llegar a reducir el costo logístico del transporte terrestre en un 30%, más o menos, en promedio, dependiendo de la distancia de ese plete, y ahí me refiero no solamente a la actividad forestal, estamos hablando de cualquier tipo de actividad, si vamos al área puertos, por ejemplo, en Argentina, lo que vamos a hablar en términos relativos, si pasar con un puerto en Argentina vale 30%, en Uruguay vale 8%, en Chile vale 2%, cuando uno empieza a sumar todos esos aspectos, finalmente, una alternativa productiva deja de ser rentable por esa cadena de costos superiores comparado a otros países del mundo, la mayor parte de los productos que van al exterior son commodities, que tienen un valor de cambio, un valor de, digamos, un valor de, son bienes transables, es decir, un valor puesto, si uno produce por 10, ese producto vale 10 en el mercado, y la verdad que no saca ganancia, ni hablar si producirlo le sale 2%, entonces esa cadena de costos que uno puede llegar a eficientizar, finalmente puede llegar a ser rentable una actividad que no lo sea o viceversa, y el BITREN es un claro ejemplo de eso, si la normativa finalmente permite que el BITREN pueda transportar mercaderías, y bueno, vamos a tener una baja de costos importante que tal vez hoy le permita a un productor, que está en, no sé, en Santiago del Estero o en Salta, que su alternativa productiva sea rentable cuando lo es. Claro, bueno, en definitiva, este, es parte de lo que creo que, aunque a veces cuesta mucho poner en foco, ante las distintas audiencias, se está, este, intentando llevar adelante, ¿no? En cada caso, cuando usted hablaba del costo de los puertos, ¿no? En cada caso hay que desalambrar acumulaciones de intereses espurios que hay por un lado y por otro. Sí, sí, coincido. Es una tarea, me ha tocado. Y me imagino que sí, es una tarea siempre, este, muy compleja. Bernardo, gracias, que tenga una buena jornada, gracias por la ilustración, muy amable. Un gusto, José Luis. Tal vez, Bernardo Auris, estamos hablando de esto.